En el municipio de Sonzón se viene realizando la actualización del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Dicho registro es una herramienta que permite recoger vía web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia. Esta inscripción es demasiado importante para nosotros conocer los tipos de discapacidad que tiene cada persona y de esta manera poder ingresarlos a proyectos que se presenten más adelante, proyectos que vengan directamente desde el nivel nacional o desde el nivel departamental. El registro de caracterización consta de 100 preguntas. Dentro de la 100 tiene el componente de ubicación y localización, dónde vive, qué hace, con cuántas personas, el componente relacionado a toda la discapacidad, qué le afecta, cuándo le afecta, cómo le afecta. Y el componente educativo, el componente de participación, el componente de si participa en organizaciones o defensas de derechos y el componente de cuántos son los ingresos de una persona con discapacidad o su núcleo familiar. El municipio tiene como meta para el presente año la caracterización de 2.612 personas, teniéndose un registro actual de 1.455. Para una persona considerarse tiene discapacidad se habla de restricción en algún tipo del ámbito de la vida de la persona, ya sea restricción en la movilidad, restricción en la participación, restricción de barreras invisibles. Ejemplo, una restricción en la participación es cuando una enfermedad tan sencilla que pronto se podría decir puede ser algún tipo de artrosis, pero ya me está restringiendo en la medida en que yo ya no puedo hacer mis actividades de la vida diaria. Una restricción en la participación es cuando yo no puedo tener esa opinión de voz y voto porque de alguna manera se considera que no es válida. Entonces desde ahí ya se estaría hablando de una vulneración de derechos, ya se estaría diciendo que la persona también tiene restricción en la participación. Entonces si yo considero que tengo discapacidad o que tengo restricción en algún sentido de mi vida cotidiana, pues puedo acercarme y preguntar si aplico o no aplico para hacer parte de este registro. Este registro se viene adelantando en la Oficina de Atención a la Población con Discapacidad ubicada en el Centro Social. Gracias por ver el video.